no estoy escuchando aquí a nuestra altura no puede salir tiene que bajar si ya está bajando ahí está bajando y lo está subiendo hola guapi ten cuidado que hay una arriba el guapi soldado enemigo en camino el pobre chaval si es que estaba claro si es que no sepa que con un helicóptero estando yo aquí que no es tuyo un helicóptero no es tuyo qué te queda por arriba tiene que haber preña la quarta